De solo pensar que la vida me dio otra oportunidad Siento ganas y debo volver a comenzar Sé que me desvío y vuelvo a tropezar Voy a levantarme fuerte aún más Recuerda que si alguna vez miraba atrás Ya sea pa' que tú recuerdes dónde va Todos esos obstáculos que tuvo que pasar Para llegar a la felicidad A mí la vida me dio otra oportunidad Siento ganas y debo volver a comenzar Sé que me desvío y vuelvo a tropezar Voy a levantarme fuerte aún más Recuerda que si alguna vez miraba atrás Ya sea pa' que tú recuerdes dónde va Todos esos obstáculos que tuvo que pasar Para llegar a la felicidad La felicidad Que complicado fue aceptar que lo complicado me nutre Y que no acataría esa regla Sé que se repita el bucle A veces la conciencia es consciente de que te aburre A veces sin corazón depende de que atención busques A veces tengo razón, otras razones ilustres Para ver que avanzar cansa más de lo que no produce Pero si me ves feliz cuando me cruces Es porque entendí la regla y descubrí a que me conduces Y me enamoro Es porque el amor es vida La cual es una buena amiga y me pidió que no la use Perdón si te doy todo pero juego a la escondida Es que el secreto es libertad y esa perra me seduce Ya no me asusta la desesperanza que antes sostenía Son tres días de tormenta y uno de letra vacía De los tres que restan dos ni lo vivía Hice efectivo el que quedaba para equilibrar mi vida Y aquí me ven sin timidez alguna Con la rigidez que tiene la piel de una laguna La que lanza una piedra buscando el efecto en cadena Que libera mis problemas desembocando en mi pluma Y así me verán y así me veré Con la sonrisa similar a cuando vi a mi bebé Con las ganas de llegar gozando porque llegué O sentándome a esperar que usted pueda llegar también La felicidad La felicidad La felicidad Solo pensar Que la vida me dio otra oportunidad Siento ganas y debo volver a comenzar Sé que me desvío y vuelvo a atropezar Voy a levantarme fuerte aún más Recuerda que si alguna vez miraba atrás Que sea pa' que tú recuerdes dónde va Todos esos obstáculos que tuvo que pasar Para llegar a la felicidad A mi la vida me dio otra oportunidad Siento ganas y debo volver a comenzar Sé que me desvío y vuelvo a atropezar Voy a levantarme fuerte aún más Recuerda que si alguna vez miraba atrás Que sea pa' que tú recuerdes dónde va Todos esos obstáculos que tuvo que pasar Para llegar a la felicidad Siento ganas y debo volver a comenzar